Hablamos de fútbol. Hablemos de fútbol. Hablamos con Pablo Tiburzi de este empate de la selección que decepciona lamentablemente. Es un empate pálido para el equipo argentino. Otra pálida imagen, como bien decís, hay que decir que fue decepcionante lo de Argentina porque me parece, me da la sensación que no canaliza los errores de otros partidos. O sea, decir que la Argentina tiene problemas defensivos en la tercera fecha de las eliminatorias no hay ninguna novedad. Decir que tiene problemas en la definición, tampoco. Uno cree que con el verano que se tomó, el verano es una manera de elogiar el partido frente a Chile, se había solucionado absolutamente todo con esa goleada. Sin embargo, la Argentina incurrió en los mismos errores de siempre. Quiero decir que no es nuevo porque desde 2007 que no le gana a Bolivia, a Bolivia, de 2007, 3 a 0 por eliminatorias. O sea, incluido el 6-1 de visitante en contra, por supuesto, en las eliminatorias cuando dirigía Diego Maradona. Ahí estaba el gol anulado. Sí, pero si uno se pone, está mal anulado, pero si uno se pone a pensar en ese gol de Higuaín y no puede superar esa situación, este estaba así anulado anteriormente, no el gol, sino la primera jugada, no puede quedarse en la anécdota. Argentina tiene, no un escalón, 10 escalones arriba de Bolivia. Es una débil selección que no había logrado en ningún punto. Y se lleva uno del Monumental porque en el último minuto pudieron ser los tres. Ya vamos a ver la jugada. De Bolivia. Exacto. Argentina, para colmo, tuvo en el banco de los suplentes la solución para el gol. De apenas ingresó el pocho a la Messi, cuatro minutos después que ingresó, anotó el gol. Pero esto estaba completamente anulado también antes. ¿Qué decir de Messi? Lo mismo de siempre o la mayoría de los partidos. Martins, Moreno Martins, el mismo verdugo en La Plata, en la Copa América, el brasileño nacionalizado boliviano, fue el que anotó un goleador fantástico. Pero, ¿qué hay que decir del horror de De Michelis? A esta altura, De Michelis tuvo una segunda oportunidad y me parece que debe ser la última. Tiene que ser castigado porque no puede ser citado un jugador que comete, cuando valen los partidos, semejantes fallas. Bueno, el pocho a la Messi, como dijimos, una buena combinación define un costado. Menos mal que entró el pocho y anotó. Pero después tuvo una clara que no pudo y allí se reiteraron las situaciones complicadas. Digamos que son los mismos jugadores de siempre, solo que tienen un director técnico nuevo. Sí, un hombre que trabaja. Esto es lo que ha cambiado sustancialmente en la selección. Exactamente. Es bien definido lo que decís, pero no pasa por el técnico. Está claro que la desesperación de este hombre de Sabela es una cuestión de años. Si digo que Bolivia tiene resultados favorables, que la Argentina no le puede ganar desde 2007, me parece que no es un problema ni de Sabela, ni de Batista, ni de Maradona. Es un problema del conjunto y de ese grupo de jugadores que lamentablemente no tienen resultados y no son ganadores y no definen bien y tienen problemas defensivos. Es un equipo claro que sí. Sabela, Maradona, Batista y todos los que pasaron, Basile, Pasarela, todos quieren lo mejor. Uno cree que consideran lo mejor, pero esta camada de jugadores tiene un problema que no lo define. Y la falta de público, Pablo, refleja claramente que el argentino no apoya con su presencia a esta selección. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero también mucho tiene que ver el horario, el día laborable. Y unos me podrán decir, sí, hay partidos durante la semana que se llenan. Está bien, pero lleva más entusiasmo los equipos que esté seleccionado. Ahí voy a lo que vos decís. Bueno, es la situación de Argentina. Argentina hace muchos años, desde 1993 con la última Copa América, que no gana absolutamente nada. Y, bueno, venía de perder con Venezuela, ¿no? Me da la sensación que este empate contra Bolivia agrava ese amor que hoy está roto entre el público y la selección. Bueno, vamos a escuchar los testimonios que esperemos que no sean excusas después de esta decepción. Señor Quinteros, ¿piensa que fuera hoy con el empate de hoy? Y si tiene alguna opinión, a pesar de lo rápido del partido, de todos los fallos polémicos que para todo el pueblo argentino se dio hoy. Previo a la Copa América, Bolivia fue a Asunción, fue contra Paraguay, que después fue subcampeón en la Copa América y empató. Jugó con Perú y de vuelta también, fecha FIFA, y empató en Lima. Estando ganando el partido hasta los 35 minutos del segundo tiempo, estábamos ganando el partido. Hemos empatado en la Copa América con la Argentina acá, jugando bien. Hoy empatamos otra vez, o sea, no es casualidad. Entonces creo que hay que valorar el trabajo que han hecho los jugadores con el ordenamiento defensivo, porque hemos cumplido eso a la perfección, pero nos faltan situaciones que tenemos que trabajar y mejorar en ataque. Nos faltó más juego en ataque. Me es muy difícil hablar particularmente de los jugadores, nunca me gustó, me gusta hablar del grupo en su conjunto. Y bueno, me es difícil, como bien vos dijiste, de Micheli cometió un error que nos costó el gol, y bueno, estaba tan compungido, más compungido que cualquiera de nosotros por lo que pasó. Y bueno, Clemente hizo un partido, un buen partido, y fue muy reconocido por la gente.